Hello, ¿cómo están? Espero que ya estén todos de regreso de vacaciones de Semana Santa. Quiero nada más darles el update de cómo vamos, bueno, al cierre de marzo, pero bueno, ya estamos casi a mediados de abril. Y pues bueno, nos encontramos con $442,886 al día 14 de abril. Tenemos casi $15,000 disponibles para prestar. Hay $1,800 en proceso de fondeo y pues bien, el milestone más importante que se logró en el mes de marzo fueron 100, o sea, cruzamos la barrera de los $100,000 en puros intereses ganados. Ahorita ya, por ejemplo, en lo que va al mes de abril ya llevamos $3,100 de intereses y lo que va del año ya va a casi $22,000 de puros intereses. Y bueno, el histórico acumulado cruzamos los $100,000 al terminar el mes de marzo. Y pues bien, así vamos, tasa 18.12%. Esta gráfica de rendimiento proyectado es simplemente la gráfica que nos dice cuánto dinero tendríamos si dejamos de agregar recursos adicionales y dejamos correr el valor de la cuenta actual tal como está, sin sacar, sin meter dinero. En tres años tendríamos $760,000. Recuerden, si la tasa fuera del 20%, el dinero se duplica cada tres años. Pero bueno, está ligeramente por abajo. Entonces, pues queda ligeramente por abajo del doble de esta cantidad. Y pues bien, ahorita no hay solicitudes de fondeo. En términos de préstamos vencidos subió ligeramente. O sea, antes estábamos por abajo del 2% y ahorita estamos ligeramente arriba el 2% de saldos vencidos, que equivalen a 38 préstamos y un total de $15,000. Pero tenemos al corriente 1,572 préstamos. Está 81 en tránsito, 40 están atrasados y 38 ya aparecen como vencidos. Y el 43% de los préstamos ya han sido pagados o liquidados. Y pues bien, aquí vamos ya. Vamos a ver el calendario. En este mes de abril vamos a recibir ingresos por $21,661. Esto obviamente es intereses más capital. Para el próximo mes, el mes de mayo, estamos ya casi escalando otros $1,000 adicionales. Cerca de los $22,000. Y pues bien, aquí seguimos acercándonos a la meta. El plan, recuerden, es simplemente hacer préstamos pequeños de $200,00. Observen aquí, por ejemplo... Bueno, estos son pagos, pagos, pagos. Déjenme ver mis préstamos. Aquí está, por ejemplo, $200,00, $200,00. Nomás préstamos $200,00. $200,00, $200,00, $200,00, no importa la calificación o la tasa de rendimiento de la persona que lo solicita. Tampoco el plazo. Lo tenemos abierto a 36, 30, 24, o sea, 3 años, que es lo máximo. Pero solamente hacemos préstamos de $200,00, $200,00, $200,00. Con esto minimizan el riesgo. Imagínense que de estos 38 que no han pagado, imagínense que hubiera sido un préstamo de $20,000, pues ya automáticamente tu porcentaje en términos de préstamos sería bajo. Pero tu porcentaje en términos de dinero sería muy alto. Y ahí es donde el riesgo empieza a figurar. Si prestan cantidades más grandes, el riesgo de que no lo puedan recuperar, pues incrementa. Sin embargo, pulvericen ese riesgo haciendo préstamos de $200,00, solamente. Y con eso, pues bueno, si hay 38 agentes que no pagaron, solamente son $200,00, lo que se perdió. Y pues bueno, así vamos. Vamos al día 14 de abril. Nuevamente, la intención era hacer el resumen al mes de marzo, pero bueno, se atravesó Semana Santa. Ya estamos de regreso. No dejen de utilizar nuestro código de referencia FRR497924. Si están considerando hacer préstamos en la plataforma o bien tramitar un préstamo para salir de algún bache en el que se encuentren con este código, recibirán una bonificación por parte de yotepresto.com. Y pues bien, $442,000 pesos al 14 de abril. Y pues bien, $443,000 pesos al 14 de abril.